La gestión de residuos sólidos es una parte fundamental de los servicios que la ciudad proporciona a los residentes y a empresas cada día. El Plan Local de Gestión de Residuos Sólidos de Dallas se desarrolló en el 2011 y fue adoptado por el Consejo de la Ciudad en el 2013. El plan identifica las metas y programas de residuos sólidos que la ciudad ha estado trabajando para implementar durante los últimos 10 años. Actualmente, el plan se está actualizando para que la ciudad siga avanzando hacia sus metas para los próximos 5 a 20 años. La ciudad ha logrado varios objetivos claves desde que se adoptó el plan. En el 2017, la ciudad inauguró una instalación de reciclaje de materiales para ayudar a reciclar más papel, plástico y vidrio. En el 2020, se adoptó la Ordenanza de Reciclaje Multifamiliar para aumentar el acceso al reciclaje para arrendatarios multifamiliares. Desde el 2010, la tasa de reciclaje de la ciudad ha pasado del 10 al 20%. Aunque la ciudad ha progresado, aún queda mucho trabajo por realizar. La actualización del plan local de gestión de residuos sólidos incluirá opciones de políticas y programas, así como un plan de implementación de metas a corto y largo plazo para reducir las cantidades de residuos que se envían al vertedero. La gestión de residuos sólidos puede ser un desafío y en ocasiones la ciudad tiene dificultades para mantener el nivel de servicio, especialmente durante grandes tormentas y pandemias, cuando hay más material para recolectar de lo habitual. Una parte clave de la actualización es evaluar los servicios y programas de la ciudad en busca de áreas de mejora. Por ejemplo, mejorar la recolección de arbustos y artículos voluminosos para que haya menos material en la calle y más material desviado de los vertederos. Todos deseamos reducir la cantidad de residuos que van al vertedero y necesitamos sus comentarios para asegurarnos de que las metas, los programas y las políticas del plan se alinean con las necesidades comunitarias. Por favor, visite DallasZeroWaste.com para obtener más información sobre la actualización del plan local de gestión de residuos sólidos y para brindar comentarios sobre las metas, políticas y programas que la ciudad está evaluando para aumentar el desvío de residuos y mejorar los servicios de residuos sólidos y reciclaje para la comunidad en Dallas.